a la presentación de esta nueva campaña electoral, porque estamos hablando de una nueva campaña electoral, y los socialistas afrontamos esta campaña con ilusión, con energía y convencidos de que tenemos el mejor proyecto para España y el mejor proyecto para Navarra. Cuando se tiene un buen proyecto, cuando se tiene una idea de país y cuando se tiene también la experiencia del bagaje que tiene el Partido Socialista, se está en las mejores condiciones de afrontar el reto de gobernar. Por lo tanto, los socialistas decimos sí al cambio, pero no un cambio a cualquier precio, como ya lo hemos demostrado. Decimos sí al cambio con el empleo, al cambio con la educación, al cambio con la sanidad, con las pensiones, con la dependencia, al cambio con la igualdad, con la ética y la honestidad, con la convivencia, al cambio con la ciudadanía y al cambio con el progreso. Ese es el cambio que queremos y por el que vamos a trabajar los socialistas. Es un cambio que, lógicamente, pasa por mandar al Partido Popular a la oposición. La derecha tiene en su currículum el haber de los recortes, la pobreza, las privatizaciones y los copagos y menos derechos para la ciudadanía. La izquierda socialdemócrata, que es el PSOE, es la que construyó el estado de bienestar y la que va a reconstruirlo tras el desastre de Rajoy durante estos años. Por eso, quien quiera políticas de empleo, de sanidad universal, educación pública con recursos y becas, recuperar el espíritu y la dependencia, pensiones garantizadas, juventud con oportunidades. Quien quiera cambiar este país con proyectos realistas, de progreso y serios, tiene que saber que la única oportunidad y la única opción es votar al Partido Socialista Obrero Español. El PSOE es el que construye el estado de bienestar y el PSOE es el que lo va a reconstruir. Nuestra campaña, la del PSOE, va a ser una campaña positiva y propositiva. Es la de saludar con un sí, como es el lema del partido, con mayúsculas, a un mejor futuro. Y además no engañamos a nadie. No decimos que haremos cosas que sabemos que no vamos a poder hacer. Ese es otro elemento que nos caracteriza a los socialistas, el de que somos gente sincera. Aunque sabemos que da muchos titulares decir palabras gruesas y hacer promesas infinitas, preferimos ser honestos con la gente, aunque así no nos den algunos de los titulares. Pero es que frente a las mentiras de Rajoy, a la política de los tuits y los titulares de algunos, los socialistas, preferimos que la gente vote sabiendo lo que podemos hacer y lo que no. Mientras nos decía Mariano Rajoy a los españoles que no va a hacer más recortes y que está anunciando incluso una rebaja de los impuestos, a la vez que nos está contando esto, manda una carta a Europa diciendo que va a hacer un recorte de otros 8.000 millones de euros. No le puede salir gratis esto al Partido Popular. No más mentiras. No más engaños. No puede ser gratuito. Por lo tanto, mientras esto anuncia el Partido Popular, nosotros ayer el Partido Socialista presentamos la propuesta para crear empleo con derechos, para atajar el paro, especialmente el paro de larga duración contra la precariedad y contra la explotación laboral. Y volvemos a pedir diálogo social. Sí, diálogo social. Ese diálogo social que, por cierto, tan buen resultado dado en esta comunidad, con los sindicatos, subjetos y comisiones obreras. Ahí tenemos el caso de Volkswagen. Gracias al diálogo social vamos a tener el segundo modelo en la fábrica de Volkswagen. Un diálogo social que este Gobierno de Navarra, del cuatripartito, se quiere cargar. Por lo tanto, volvemos a pedir diálogo social, pedimos otro estatuto para los trabajadores y que España compita en calidad y no en bajos salarios, que ese es el modelo del Partido Popular y el modelo que no queremos en este país, el modelo de bajos salarios. El PP no cree en un empleo estable, ni cree en salarios dignos, salvo si son los suyos, ni en la conciliación, ni cree en la juventud, porque la está echando de su propio país. Quiere competir en la precariedad laboral. Y no se corta un pelo ahora a decir que baja el paro, sabiendo que no es crear empleo, hacer contratos de una hora o hacer contratos de una semana, sabiendo que hay más de dos millones de parados de larga duración, sabiendo que más del 15% de los trabajadores son trabajadores pobres y un porcentaje que siga aumentando, trabajadores pobres que no tienen con su salario para cubrir sus necesidades básicas, sabiendo que el 37% de los parados son menores de 30 años y sabiendo que más de tres millones y medio de trabajadores y trabajadoras se han quedado sin la protección de un convenio colectivo. Por lo tanto, la derecha ha demostrado que no sabe crear empleo digno, pero tampoco sabe cuidar de los trabajadores. Por eso decimos que es necesario un cambio de gobierno en España para desalojar a Rajoy. Y ese cambio es el sí al PSOE, es el sí a la izquierda socialdemócrata, es el sí a Pedro Sánchez, es el sí a nuestros candidatos y candidatas que van a seguir trabajando para que en Madrid se atienda mejor a Navarra y se tomen decisiones que favorezcan a nuestra tierra. Durante todos estos meses nuestro diputado y ahora nuestro candidato Jesús Marí Fernández ha estado preocupado y ha presentado iniciativas por las inundaciones en Navarra, por los problemas en las empresas de General Electric y TRV, por los pensionistas navarros, por las víctimas de violencia de género, por las ayudas al alquiler y a la vivienda y así podría seguir con unas cuantas más. Es decir, sí que es importante que Navarra tenga representantes en Madrid. Pero claro, lo importante es que estos representantes estén en grupos influyentes, en grupos que puedan tomar decisiones y que sean para utilidad a los ciudadanos y ciudadanas, no decisiones que no sirvan para nada. Por eso no es lo mismo que en gobierno en Madrid, está claro, ni qué grupo se enmarcan los diputados y diputadas o senadores y senadoras que nos representan a los navarros. Nuestros mensajes en campaña serán optimistas porque estamos convencidos, estamos convencidos de que podemos cambiar las cosas y que hay posibilidades de hacer un proyecto mejor de país. Y estamos seguros de que la ciudadanía habrá tomado nota durante estos meses y sabrá que si quiere cambio, si quiere un cambio en España, la única opción de fiar para ese cambio es el PSOE. Y que por eso es importante que no se pierda ni un voto en la abstención ni en opciones que no son seguras para desalojar al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Lo que haremos en esta campaña en Navarra es estar en la calle, hablar con los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a andar mucho, a hablar mucho con la gente. Son números a los actos que vamos a realizar esta campaña y contaremos para ello también con la presencia de compañeros y compañeras a nivel federal del Partido Socialista Obrero Español. Y, por ejemplo, vendrá el día 14 Óscar López, a falta de concretar los horarios, Óscar López, en el cual iremos a Tudela. El día 17 vendrá Carla Antonelli para presentar la proposición de ley foral del LGTBI del Partido Socialista de Navarra. El día 19, a Pamplona, vendrá nuestro candidato Pedro Sánchez, el día 19, domingo. Vendrá también el secretario general del PSC, Miquel Iceta, el día 21, a Burlada. El día 22 contamos con la presencia en Estella de una persona que siempre se muestra comprometida con Navarra y siempre que no hemos pedido venir, pues no lo ha dudado, como Eduardo Madina, también viene el día 22. Y cerramos la campaña, como no, con el día 24, con el secretario de Organización Federal del PSOE, con el número 2 del PSOE, con César Luena. Las agendas todavía están sin cerrar y a falta de concretar los horarios, pero no es descartable que nos pueda acompañar algún otro compañero. Yo creo que una agenda extensa, además, con compañeros de nivel que van a venir a acompañarnos y a hacer la mejor campaña posible en Navarra. Y quiero lanzar también el guante y dar un mensaje al Partido Popular, al cual le proponemos un debate, un cara a cara, entre el candidato del Partido Popular, Inigo Alli, y el candidato del Partido Socialista, el señor Fernández. Aprovecho que están ustedes aquí, los medios de comunicación, para lanzarles el guante y que acepten ese cara a cara entre los dos candidatos del Partido Popular y el del Partido Socialista las dos posibilidades que hay de gobernar en este país. Y es bueno que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra puedan ver un debate cara a cara entre ambos. Como es habitual en nuestras campañas con los medios de comunicación, haremos también por las mañanas el mensaje del día, además de los actos correspondientes en distintas localidades y repartos que, como he dicho, serán sobre todo de calle. Y sin más, decir que estamos a disposición de la ciudadanía para explicar nuestras propuestas, para explicar por qué el PSOE es la alternativa al Partido Popular. Si queremos que España y Navarra salgan del agujero negro a la derecha de Rajoy los suyos, la alternativa es el Partido Socialista, porque una España sin Rajoy y con Pedro Sánchez de presidente será un país mejor y con un futuro solvente y un futuro con oportunidades. Por eso, desde Navarra, trabajaremos para que un Gobierno socialista devuelva la dignidad a todos aquellos damnificados y damnificadas por la crisis, a todos aquellos olvidados y olvidadas por el Partido Popular, que desgraciadamente son millones. Nada más, cualquier pregunta que tengáis a vuestra disposición. ¿Hay preguntas? Muchas gracias.